Esto es 178 En la figura mostrada, el módulo de la fuerza F, esta fuerza que aparece por aquí depende del tiempo según esta pequeña ecuación, ¿correcto? F es igual a 5T Ahora este F está expresado en Gautons donde T se expresa en segundos ¿Sí? Ahora, ¿en qué instante T se inicia la ruptura? ¿De quién? De la cuerda que unen los bloques los bloques M1 y M2 ¿Sí? Ahora, como dato me están dando lo siguiente también La cuerda soporta como máximo una tensión de módulo 30 N Ahora, para que se inicie la ruptura ¿Sí? Dicha cuerda debería soportar lo máximo, ¿verdad? Y como máximo, ¿cuánto es lo que va a soportar esta cuerda? 30 N ¿Correcto? Entonces, ya tenemos como dato adicional que la tensión va a tener su máximo valor y en este caso, ¿cuánto es? 30 N Ahora, vamos a analizar el gráfico que nos están dando ¿Sí? Vamos a imaginar primeramente que esta fuerza F no se encuentra ¿Qué pasaría si esta fuerza F no se encuentra? A ver, tendríamos al bloque M1 unido mediante una cuerda al bloque M2 ¿Sí? Ahora, si analizamos el sistema ¿Ya? Si analizamos el sistema ¿Cómo quedaría el sistema? Quedaría estático, ¿verdad? No habría alguna fuerza externa que origine cambios en ese sistema ¿Sí? Pero en el problema aparece una fuerza F, ¿no? Entonces, si te das cuenta que en todo el sistema solamente va a existir la fuerza de gravedad y la fuerza de reacción del piso y se van a equilibrar al aparecer una fuerza horizontal ¿Qué quiere decir? Que va a haber fuerza resultante, ¿verdad? Y si hay fuerza resultante ¿Qué es lo que recuerdas? Que va a haber también, ¿qué cosa? Aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros conocemos lo siguiente, ¿no? Si existe una fuerza resultante que es lo que va a ocasionar una aceleración ¿Sí? Muy bien Entonces vamos a analizar ¿Sí? Mediante el diagrama de cuerpo libre para cada bloquecito ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, antes de realizar ese diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a a observar ¿Cómo son sus aceleraciones de ellos dos? ¿Sí? Vamos a analizar sus aceleraciones ¿Qué pasaría si F empieza a actuar? Se supone que M2 y M1 que están unidos mediante este cable ¿Sí? O esa tensión o esa cuerda van a empezar a avanzar la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo ¿Verdad? Porque están unidos mediante este mediante esta cuerda ¿Verdad? Entonces al desplazarse ¿Sí? La misma distancia en el mismo intervalo de tiempo ¿Qué vamos a encontrar? Que ellos dos va a obtener ¿Qué cosa? La misma aceleración ¿Correcto? Muy bien Vamos a realizar entonces el diagrama de cuerpo libre ¿Ya? Vamos a aislar ¿Sí? Cada bloque vamos a aislar este bloque y luego vamos a aislar este bloque ¿Correcto? Muy bien Si aislamos al bloque M1 vamos a dibujar todas las fuerzas que están ampliando sobre M1 ¿Sí? La primera fuerza conocida ¿No? ¿Quién es? La fuerza de gravedad Como me dicen que este piso es liso vamos a dibujar ¿A qué? A la reacción del piso sobre el bloque Como es liso tiene que formar 90 grados también sería vertical Vamos a colocar aquí la reacción del piso sobre el bloque ¿Qué más trata de dibujar? Allá aparece aquí ¿Qué cosa? Una cuerda ¿No? Entonces va a ocurrir aquí o se va a dibujar la fuerza de tensión ¿Sí? Y la fuerza de tensión debe estar dirigida ¿Hacia dónde? Hacia el corte ¿Verdad? El corte es ahí ¿Verdad? Ahí está la tensión Y esta tensión ¿Cómo sería? Tensión máxima ¿No? ¿Sí? Porque me pide en qué instante va a ocurrir o se va a iniciar la ruptura de esta cuerda ¿Correcto? Muy bien Ya hemos analizado o hemos realizado el diagrama del cuerpo libre ¿Sí? a este bloque M1 Ahora vamos a realizar el diagrama del cuerpo libre ¿Para quién? Para M2 Vamos a dibujar primeramente su fuerza de gravedad ¿No? Ahí está Su fuerza de gravedad Luego vamos a dibujar la reacción Vamos a colocar aquí R1 para que diferencies Ahora vamos a dibujar la reacción del piso sobre este bloque M2 que debe ser perpendicular o vertical hacia arriba porque es lisa ¿Verdad? La superficie Colocamos por aquí R2 entonces Vamos a dibujar la tensión Ahora la tensión se dirige hacia el corte ¿No? Y el corte ha sido realizado aquí Ahí está la tensión Como se trata de la misma cuerda y tiene valor tensión máxima aquí también se tía la tensión máxima ¿Correcto? Muy bien Pero ojo hay una fuerza que todavía no hemos dibujado ¿Qué fuerza es? Esta fuerza F ¿No? Que es la que ocasiona o la que origina que M1 y M2 empiecen a desplazarse ¿Sí? Ganando cierta velocidad ¿Verdad? Se empiecen a desplazar la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo por ellos que tienen la misma cinería ¿Sí? Pues vamos a dibujar entonces esta fuerza F que aún nos falta dibujar por aquí entonces ahí está la fuerza F y ojo recuerda que ambos tienen ¿Qué cosa? Las mismas aceleración ¿Hacia dónde? Hacia la derecha porque cuando analizamos el sistema ¿Ya? Hay una fuerza resultante hacia la derecha por lo tanto la aceleración tiene que tener la misma dirección que la fuerza resultante ¿No? Ahí está Entonces vamos a analizar para cada bloque ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver vamos a colocar por aquí para el bloque para el bloque M1 ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con el bloque M1? ¿Sí? Como está acelerando vamos a utilizar fuerza resultante ¿Ya? Igual a masa por aceleración ¿Ya? Igual a masa por aceleración La fuerza resultante Estos cuerpos se mueven horizontalmente quiere decir que en la vertical ¿Qué es lo que está ocurriendo? El equilibrio ¿Verdad? Pero en la horizontal si aparece una fuerza resultante ¿Y cuál es la fuerza resultante en la horizontal para M1? La tensión máxima ¿No? Entonces vamos a reemplazar por aquí la fuerza resultante para el bloque M1 es la tensión máxima ¿Igual a cuánto? Igual a su masa vamos a colocar entonces por aquí masa de M1 ¿Ya? Masa de M1 ¿Cuánto es la masa de M1? 2 kilogramos Ahí está 2 multiplicado por la aceleración ¿Sí? Ahí está Ahora la tensión máxima me dicen que es de cuánto de 30 N ¿Verdad? ¿Sí? Entonces esta tensión máxima vamos a reemplazarlo por 30 30 igual a cuánto? A 2A Ahora este 2 que está multiplicando si pasa a dividir al 30 ¿Cuánto sería? 15 ¿Verdad? Y como se trata de la aceleración 15 metros por segundo al cuadrado ¿Sí? Hemos hallado la aceleración ¿Ya? Del bloque M1 pero como son iguales también hemos hallado la aceleración del bloque M2 ¿No? ¿Sí? Muy bien Ahora vamos a analizar al bloque M2 Vamos a colocar por aquí entonces para para M2 ¿Correcto? Ahí está Muy bien Como también acelera vamos a colocar entonces fuerza resultante igual a masa por aceleración La fuerza resultante recuerda que la aceleración es horizontal entonces la fuerza resultante se va a encontrar en horizontal ¿No? Pero ahora observamos que hay una fuerza hacia la derecha y una fuerza a la izquierda definitivamente se van a restar ahora pero ¿Quién resta a quién? ¿Sí? Como la aceleración es hacia la derecha la resultante o la mayor fuerza debería estar ¿Dónde? Hacia la derecha entonces tendríamos que restar derecha menos izquierda porque ¿Quién es el que me está mandando? La dirección de la aceleración ¿Verdad? Entonces vamos a restar F menos tensión máxima F menos tensión máxima es igual a ¿Cuánto? Es igual a la masa de M2 porque estamos analizando el bloque M2 la masa de M2 que es dato 3 kilogramos de K multiplicado por la aceleración ahora esa aceleración ya la hemos calculado porque ellos dos tienen la misma aceleración ¿Verdad? ¿Cuánto es? 15 ahí está ¿Cómo ver quedando? F menos la tensión máxima la tensión máxima es de 30 N ¿No? Ahí está 30 igual a ¿Cuánto? 3 por 15 45 ¿Verdad? Por lo tanto F si este menos 30 pasaría a sumar 45 ¿Cuánto sería? 75 N ¿Verdad? Pero ojo esta fuerza F está dado por la siguiente relación mira esta fuerza F es igual a 5T ¿No? Reemplazamos entonces F es igual a 5T igual a 75 ¿Verdad? ahora si este 5 ¿Ya? pasaría a dividirlo a 75 T sería igual a 75 entre 5 y ese cociente o esa división ¿Cuánto es? 15 ¿Verdad? 15 ¿Qué? 15 segundos ese vendría a ser ¿No? el instante en que se empieza ¿No? a ocurrir ¿Qué pasa? la ruptura en la cuerda ¿Verdad? Muy bien esa sería la respuesta ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?